Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Centro Deportivo Municipal número 2 en Caseros. Desde partido del 3 de febrero, capital provincial del deporte para todo el país y América. A través de la pantalla de Space Sports, en una noche de doble título del Consejo Mundial de Boxeo. Y como siempre, con el estilo de boxeo de primera. En combate pactado a 10 rounds, donde se pone en juego el cinturón de campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo. En la categoría mediano, se enfrentan en el rincón rojo, el campeón de Chipolete y Río Negro, República Argentina. Con un peso de 71 kilos, 500, 7, 1, 500, para Jorge Sebastián Jaila. Y en el rincón azul, el retador, oriundo de Bahía, República de Brasil. Con un peso de 72 kilos, 50, 7, 2, 50, para Joilson Moraes da Silva. No me lo enojen el moreno, el brasileño. Árbitro de este combate es el señor Jorge Basile. Son jueces el señor Juan Carlos Palmieri, el señor Héctor Primerano y el señor Edgardo Coduti. Es supervisor de este combate por la Federación Argentina de Boxeo. El señor Roberto Rilu, combate a 10 rounds, se pone en juego el cinturón de campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano. Señoras, señores, a boxear de negro el argentino. El caucho de Figué. Pantalón blanco para el moreno brasileño. Joilson Moraes da Silva. En su récord tiene solo una pelea perdida. El argentino bien invicto. Quiso imponer condiciones desde el vamos. El brasileño. Deporte parecido los dos. Se trenza el brasileño. De Roma subida. Tener golpe curvo. Y ahora vira en el centro del ring el argentino. Estamos hablando de Heyland. Atención, señora Grisha. Y la luna que lo encuentra por primera vez en la noche, la Silva. Grisha Soletal. Y entró al rostro. Se paró con un resort igual, la Silva. ¡Vamos! Llega duro el gaucho. Y da Silva fue con la zurda arriba. ¡Alto, alto, 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 alto! Es platicante el arranque, ¿eh? Es temperamental, Joilson da Silva. Vamos a ver cómo le juega todo esto al boxeador de Bahía. Ya cayó una vez. ¡Alto, alto! La pelea es áspera. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo dice Basile! ¡Vaya tal vez! Está sucia la pelea. Esto recién arranca, pautada 10. Encuadrada en los medianos. Entra fácil cada disparo de Heyland. Ha entrado Franco dos veces. Observen cómo basa el ataque, la Silva. Con golpes ampulosos, quemando etapas. Él no necesita quizá de la apertura de mano derecha. En postura de Zurdo, lanza el lácteo. Ahí está Da Silva. También llegó Heyland. ¡Atención! ¡Alto, alto, alto, alto! Algo a trastabillar, a tocar la lona. ¡Ojo de la cabeza, eh! ¡Trabajo! Está enmarañada la pelea. No construye boxeo de la Silva. Va a buscar una sola mano. La izquierda boleada. Que llegó una vez. Un hizo mesa en Heyland. Se va acabando el primero. De pólvora Heyland. Y está tirando, dos prolijos los dos. Abajo Heyland. Se amarran. El clean. A la Silva. Otra vez la cuenta. La segunda vez que toca la lona. Se va acabando. Siete. Ocho. Camine ahí. Trabajo. Tiene otra posibilidad. Se consume el ram. Se consume la pelea. A los rincones. Se fue la primera vuelta que ha tenido todos los aderezos. Fue vibrante los primeros tres minutos. El boxeador argentino. Que aquí lo vemos. Trabajando con golpes lineales. Ha logrado marcar una buena diferencia en el inicio del combate. Diez para Heyland. Ocho para Da Silva. Tuvimos la oportunidad de hablar con Esteban Libera. Que está presente aquí. En el mítico estadio de Corrientes y Buchar. Vamos. Del campeón mundial. De la organización mundial. A Boxer. Segunda vuelta. Ya. Lo volteó dos veces Heyland en la primera. Al brasileño. Wilson Moraes. Da Silva. Que apuesta toda la mano zurda. Postura de zurdo. Ahí está Da Silva. Contra el rincón. Trabaja Heyland. Trabaja abajo. El caucho de Pigüé. El que nació en Chipoleti. Quiere darle coto a la pelea. A ver si empieza a trabajar un poco más el brasileño. Que la única vez que salió de Brasil perdió. Para pelear. Vuelve a migrar. Y veremos cómo le va. Un casero. Se le hace bien. Tira boleado. Es notable la diferencia. La cabeza arriba los dos. A favor de Heyland. Ahora que toma la actitud de atacar a Silva. Eso es concreto. No le pida lucidez al brasileño. Pero que se emplee a fondo. Eso sí que lo hace. Heyland está peleando por segunda vez en casero. En la otra le ganó Figueroa. Y trabaja en el segundo round. ¡Viva! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Camine ahí! ¡Camine! ¡Le queda una vida! ¡Sigue! ¡Se cayó tres veces! ¡Dubita a Silva! ¡Tiene tiempo Heyland para demoler! ¡Para que se acabe! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se terminó, señores! ¡Se terminó, señores! ¡Al piso a Silva! ¡Lo llevó a un chico! Ha ganado Nocau, 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 Nocau 2, ha ganado Haylan, ha ganado Haylan el nombre de Pihue, es que nació en Chipolete, extiende su carrera, fue devoledora la última mano, 8 Nocau en su carrera, en la decimoquinta victoria se impuso una vez más, le ganó Argentina a Brasil, Haylan le ganó a Da Silva. Y son 3 las caídas por Raúl. Aquí vemos los golpes certeros que llevaron a Joilson Moraes Da Silva, a escuchar las reiteradas cuentas del árbitro Jorge Basile, lo concreto es que el castigo fue amplio, lentamente se empieza a recuperar el boxeador de Bahía, todavía le duele el cuerpo a Da Silva, por lo que veníamos indicando. Golpes certeros sobre su cuerpo, ahí está, perfecto. El gancho a la zona hepática, nada que hacer para Joilson Moraes Da Silva y Haylan gesta una nueva victoria. El 29 de mayo en Hells & Kitchen, Vitaly Clisco, el campeón mundial pesado del... Fallo de la pelea, ganador por Nocau en el segundo round, reteniendo su cinturón de campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano, el rionegrino Jorge Sebastián Haylan. Arriba el gaucho de Pihué, Sebastián Haylan, se puso la boina, lo festeja de esta manera, sigue construyendo una carrera ascendente, buscando la plataforma como para pasar al plano internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!